Un medio comunitario es un medio de comunicación que, por un lado, entendemos que está al alcance y con acceso de toda la ciudadanía, es un medio participado, con funcionamiento asambleario, con voces de los movimientos sociales, de los colectivos, de las asociaciones, de la gente que tiene inquietudes y que se acerca a un medio de comunicación que, normalmente, en los medios convencionales no tiene acceso. Radio Vallecas es una radio comunitaria que está en el barrio de Vallecas. Y nació en 1986, o sea que en 2016 serán sus 30 años. La verdad es que mucha gente se acerca. Digamos que la radio es en sí misma un espacio de desarrollo local, en el sentido de relación social, más que algo que busque la exposición brutal hacia afuera. Se expone, está ahí, es visible, pero no es exactamente lo que se busca, sino, a veces, es más importante el proceso que hay en los mismos programas de radio, o los colegios participando. Tenemos a varios colectivos de personas con discapacidad y que ellos sienten que está aquí la radio para utilizarla. Telecá, actualmente, está configurado como un espacio cultural, como un centro cultural. De hecho, somos una productora cultural con más producciones que muchos centros culturales del ayuntamiento. Aquí, ahora mismo, estamos produciendo hasta 22 programas de producción propia. Programas que van desde la ciencia, con programas sobre arqueología, hasta el arte, por supuesto, con programas culturales de muchos tipos, pero también orientados al teatro, específicos para la música, específicos para la poesía. Tenemos el único, que yo sepa, programa de poesía que existe actualmente en el panorama. Hacemos también programas de debate político, que no deja de ser cultura, y programas de deporte, pero de deporte entendido no como el deporte institucional, sino como el deporte de calle, y eso también es cultura. Aunque en 2010, en esa ley, por primera vez, aparecen mencionados y se reconoce su existencia, se reconoce que están ahí, se reconoce también que, bueno, pues deberían acceder a licencias, más de cinco años después seguimos en la misma situación, ¿no? Lo único que cambia es que aparecemos en una ley, pero no se ha concedido ninguna licencia a ningún medio comunitario, no hay reserva del espectro radioeléctrico en ninguna comunidad autónoma. En España, una vez más, se ha hecho desgraciadamente real el acerto, ¿no? Aquella frase atribuida a Romanones de, hagan ustedes las leyes, déjenme a mí los reglamentos. Los reglamentos son fundamentales. En el ámbito audiovisual son un elemento sustantivo, puesto que los reglamentos son a través de los cuales se hace la planificación, se hace la atribución, la reserva del espectro radioeléctrico, que es el soporte sobre el cual se asientan, se despliegan los servicios de comunicación audiovisual, la radio y la televisión. A pesar de tener las leyes, no están desarrollados los reglamentos, lo que nos lleva a una situación de alegalidad que es bastante peculiar, ¿no? No pueden cerrar la emisión, pero tampoco pueden asignarnos una licencia legal y esto tiene unas implicaciones brutales. Por el hecho de no tener una licencia, tampoco tenemos acceso a la posibilidad de publicidad institucional, con lo cual nuestras fórmulas de financiación son las que son y no pueden ser otras. Entendemos que hay que abrir un debate en la sociedad sobre este tipo de medios porque los medios comerciales están acaparando la mayor parte del espectro radioeléctrico, un espectro radioeléctrico que entendemos que es un bien público, que es de todos y de todas y que, como tal, debería de repartirse a partes iguales entre las radios comerciales, las comunitarias y las públicas y ese debate también está pendiente, ¿no? Seguimos insistiendo y exigiendo que valdría la pena ponerle coto a esto en el sentido de reconocimiento de todas las que venimos emitiendo desde hace muchos años para reconocerlas, pero también para dar pie a nuevas emisoras que quieran acceder al derecho de comunicación. El Consejo de Europa, en multitud de resoluciones, así como las propias Naciones Unidas a través de la UNESCO, han venido reconociendo a lo largo de las últimas décadas el papel que cumplen los medios comunitarios sin ánimo de lucro, lo que hemos terminado conociendo como tercer sector de los medios de comunicación, ese papel fundamental que cumplen como factor para garantizar la diversidad, la pluralidad en el ámbito, en el escenario de la comunicación. Los Estados tienen que garantizar la pluralidad informativa y la pluralidad de la comunicación y a partir de ahí, por supuesto que vamos a seguir pidiendo mejoras y pidiendo que se avance y que se debatan todos esos temas y que realmente sea posible que un medio comunitario hoy en día exista en el Estado español y pueda desarrollarse y pueda cumplir una labor que entendemos necesaria para esta democracia y necesaria socialmente. Desde la RENC, la Red Estatal de Medios Comunitarios, la Asociación de Radiotelevisión de Cardeu y Telek de Vallecas, la Televisión Comunitaria de Vallecas, de forma conjunta, junto con EMA, con emisoras municipales de Andalucía, tomaron la decisión de presentar recurso contencioso administrativo contra este real decreto aprobado por el Gobierno, por el que se aprobó el Plan Técnico Nacional de TDT en 2014 y presentamos recurso ante el Tribunal Supremo. Este Plan Técnico olvida, deja fuera a los medios comunitarios y, por lo tanto, en la práctica, cierra el acceso al espectro radioeléctrico a los medios comunitarios, dejando, por lo tanto, sin contenidos la previsión de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Entiendo que la calidad de la información que se genere y que llegue a la mayoría de la población está directamente relacionada con la calidad democrática de un Estado. Si un Estado permite que el monopolio de la información esté controlado por muy pocos y con muchos intereses, la calidad democrática va a ser muy pequeña. A la vista del informe interno del Ministerio de Industria, por el que se plantea la posibilidad de la desaparición o la conveniencia, desde el punto de vista del Gobierno del Partido Popular, de eliminar el ámbito o el reconocimiento de los medios comunitarios, supone una gravísima regresión y un paso que va en contra de lo que es la práctica, la práctica más hacendrada, más desarrollada en los países de nuestro entorno. El futuro de Teleca y de otros medios sociales, personalmente, yo lo que veo es que ha de ser una integración cada vez mayor entre ellos, es decir, una construcción de una red cada vez más densa y más potente y de una definición cada vez más nítida como medios del tercer sector. Cada vez nos tenemos que parecer más a lo que se entiende como una ONG, a una fórmula que es una fórmula de empresa del tercer sector. En ese sentido, yo creo que Teleca tiene un enorme futuro. El futuro yo creo que pasa por la consolidación que ya tenemos como colectivos, pero con una mayor garantía por parte de las administraciones de que podamos seguir desarrollando nuestra labor.